Desde que llegué a Perú probé muchos dulces peruanos y ahora los traje a Bielorrusia. Y en este video vamos a ver lo que piensa la gente bielorrusa sobre los dulces y snacks típicos de Perú. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Liza, estoy estudiando aquí en FMO, estudiando economía en el tercer curso. ¡Bien! 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 ¿Qué parece? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se es? ¿Perdad de vosotrosle? ¿Sabes Anaya y yo soy de Bielorrusia y mi ciudadano de Bielorrusia. ¿Está bien? Pues vamos probar los dulces peruanos y snacks. ¡Vamos! ¿Qué hay otro? Sí, es el ostreo. Vamos a abrir. Es no el ostreo, es el ostreo. ¿Ostreo? Es muy similar a nuestros usuales. Seguimos como una charla de teléfono. ¿Y parece que es una carla de teléfono? No, no. No es muy parece. Está bien. ¡Pero! Hola. Hola, mi nombre es Sofía. ¿Qué vamos a probar? ¿Puedo probar algo? Sí, es lo que quiero probar. ¿Esto es? Sí. ¿Por qué, lo que, 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 lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Lo que? limonad Es muy importante en nuestro buracino. ¿Verdad? Sí, muy bien. No, probé realmente en el buracino. Es el primer popular en Perú. Y en el S.S. ¿Qué quieres probar? ¿Qué es esto? Es un cheetos. No, no me gusta. Me gusta. Es como... Es como nachos. Es como nachos. Sí, es como nachos. No, no es muy fuerte. Aunque no es muy fuerte. No es muy fuerte. Pero es delicioso. Me gusta. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Artyom. Me disconcos. I am evangelista. Si se me encarlo. Me cuore a culpa. Me llamo Artyom. Soy packages de Petef. Me llamo A Lila. Me llamo A Lila. También pude ver la internet y plotote. Bueno, probé. Vamos a probar. Veerlo, probé. Y luego diré, ¿qué es? Si, co, lo has hecho. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 It's like a piece of flour. No. 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 Yes. No. Yes. Oh, it's very close. en algún lugar. Creme brulee Dorido. Es el más popular en Perú. Es el nacional de Perú. Es una base de gas. Me gustó. El sabor de conocimiento. Gracias. ¡Hola Perú! Soy Sabina Bielorrusa que está enamorada de América Latina. Si a ti te gustó este video, por favor, dame tu like y compártelo con tus amigos. Sígueme en Facebook e Instagram y nos vamos a ver muy pronto. ¡Chao!